No me moleste si comente que quita guillao, no me guillao en la calle yo estoy probao Sare un chamacita para lo que soy calle, Sare un chamacita para lo que soy calle, Soy calle, Esa de calle My name is Nando and I spit the illest flow, Your girl wants me to bring it down slow, Mala here we go We're wire motion set, We killing y'all niggas cause we the best, It's wire motion wrecked as DNS is what I rap, We leaving these thick ass niggas upset, We taking it away cause this is our game, Make me think that you could compete, Just stop up to the play and try to handle our weight, Just me and Jay the kid, Taking it away, Yeah! No me moleste si comente que quita guillao, No me guillao en la calle yo estoy probao No me moleste si comente que quita guillao, No me guillao en la calle yo estoy probao Sare un chamacita para lo que soy calle, Sare un chamacita para lo que soy calle, Eso es calle, Eso es calle, Eso es de calle Y tiramos a matar, esto es un masacre que nunca va a acabar Me lanzo lo que tengo y me las hace guardar Venga acá cabrones si me quieren tratar DJ de Keto, nena, nando, le estamos dando fuego con un flow Ven cabrón, what's up, con la boca que te busco y pasa Yo te cago encima y te meo en la cara Y no me puedo controlar, tu socio es una puta que mi bicho cree mamar Y eso la verdad, yo no tiro fecha, es que los fucking veces se pa' que se trata No me moleste si comente que quien esta guillao, no me guillao en la calle, yo estoy probao Seré un chamaquita pero lo que soy calle Seré un chamaquita pero lo que soy calle Soy calle, es soy de 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 calle, es soy de calle Soy calle, es soy de calle